Música Durante el fin de semana del sábado 9 y domingo 10 de diciembre se desarrolló el campeonato nacional organizado por la federación Kian Kuntao financiado con fondos de deportes del gobierno regional El certamen congregó a más de 120 competidores representativos de Temuco Valdivia, Puerto Montt, Ancud, Castro y Coyhaique Los competidores que recibieron premiación especial por su excelencia deportiva fueron Lizeth Torres de la escuela Tao Yang Chuan de Castro Francisca Martínez de la misma escuela, sede Coyhaique Diego Muñoz de Quempo Dragón Rojo de Castro Facundo Sigman de la escuela Chaolin Chan de Valdivia Oscar Werulev de Kian Kuntao de Valdivia y de la misma federación Daniel De Luca de Club Fulhuwen de Ancud En defensa personal categoría infantil damas el primer lugar fue para Tiari Vallejos segundo lugar Isidora Barría y tercer lugar Amelia Borella En juveniles mixtos obtuvo oro Matías Mancilla, plata Anais Hernández y bronce para Cristina Alvarado En adultos el oro fue para Daniel De Luca de Ancud, plata para César Marín del club Fulhuwen y el bronce para Oscar Werulev del club de Valdivia En formas manos vacías cinturones negros damas destacó Daisy Guerrero de Coyhaique con el primer lugar Elizabeth Wenul con el segundo lugar y en el tercer lugar Luz Pacheco En formas manos vacías cinturones negros varones el ganador fue Christopher Espinosa de AMB de Quellón en segundo lugar Claudio Soto de Valdivia y en tercer lugar Fidel Villalonco de Castro En formas infantiles intermedios el ganador fue Matías Vera del club Pauquí de Ancud en segundo lugar Anais Hernández del club Sun Juguen de Ancud y en el tercer lugar Miguel Vidal del mismo club En formas manos vacías infantiles damas el oro fue para Aicel Troncoso de Coyhaique Trinidad Venegas de Valdivia obtuvo la plata y el bronce fue para Tiare Vallejos de Ancud En categoría armas juveniles el campeón fue Simón Vidal de Ancud seguido por Juan Carlos Zamora del mismo club mientras que el bronce fue para Araceli Tuamante de Castro En juveniles básicos armas el campeón fue Matías Mancilla de Ancud en segundo lugar Anais Hernández de Ancud y el bronce fue para Eduardo Morales de Valdivia En armas damas intermedias alzó el primer lugar la representativa de Ancud Renata González seguida por Alison Chihuay de Coyhaique siendo el bronce para Amelia Vorella de Ancud En combate avanzados el primer lugar fue para la localidad de Alerce con Daniel Aburto la plata y bronce para Ancud con César Marín y Pablo Hernández respectivamente En combate adultos el primer lugar fue para Daniel de Luca de Quiancuntao Ancud segundo lugar tiempo dragón rojo con Diego Muñoz y el tercer lugar para Alerce Benjamín Caro En infantiles unificados hasta 9 años el oro fue para Isidora Barría de Ancud la plata para Martín Aguilera de Castro y el bronce para Bruno de Luca de Ancud En combate unificados juveniles el primer lugar fue para Anaís Guaquel de Coyhaique seguida de Luciano Valdés de Castro y Antonia Mancilla de Coyhaique En varones avanzados el oro fue para Ancud con Miguel Vidal la plata para Castro con Rodolfo Galindo mientras que el bronce fue para Coyhaique con Benjamín Sepúlveda En infantiles intermedios destacó Matías Vera Cristóbal Velásquez en el segundo lugar y Víctor Zamora en el tercer lugar los tres participantes representativos de la comuna de Ancud Este tipo de eventos de competencia permiten acercar las artes marciales a la comunidad y además permiten que los competidores puedan medir su nivel con deportistas de otras regiones lo que permite ganar experiencia que irá sumando a su currículum deportivo y ranking lo que significa gran crecimiento para los beneficiarios del proyecto financiado por el gobierno regional de los lados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!